suave por favor cuando vayan para arriba, miren para la izquierda y pueden perder no, ya lo vi, no quiero verlo listo 3, 2, 1 ay mira que es esto que es esto pinga ay dios mío por qué a mí no me avisaron ay Daniela ay Daniela ay Dios mío no puedo ay diosito ay diosito no vas a estar acá ay por qué ay mamita si tú me oyes discúlpame por las malas palabras pero es que yo no puedo esto muchacho yo no me monto yo no me monto más en esto más nunca ay bájeme ya ay dios mío ya bájeme para la pinga ay por qué Daniela se desmayó ya me desmayé ya Daniela se desmayó Daniela se desmayó eso es lo mío ay qué pinga es esto no me vuelvo a montar en esta pinga esto es súper rico ay pero qué rico está yo yo pasé que iba a salir volando pero normal ay dios mira esto está rico te lo voy a perder levanten los pies por favor y yo descarta hasta mis pies están temblando mira Daniela mira mi pie Daniela por lo menos no llores como tú gracias no 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 me no mi hijo no ¡Gracias!